Buenas, hoy vamos a hablar sobre algo que podemos abordar rápidamente que son las especificaciones del juego porque llevo recibiendo durante mucho tiempo Pregúntate si mi patata podrá correr este juego y hoy vamos a resolverlo rápidamente sin mucho problema Así que primero vamos a abordar esa duda y luego hablaremos sobre algunos aspectos de las dungeons de Hytale Y sobre la diosa Gaia que es información que está en la web oficial del juego y así conoceréis mejor el juego y os llenaréis de hype La respuesta a la pregunta de si mi patata podrá correr el juego es probablemente sí ¿Y de dónde sale esta información? Pues de la web oficial de las preguntas frecuentes que ya tienen respondidas en la web Podemos leer como aquí dice ¿Qué especificaciones mínimas necesito para poder jugar Hytale? Y ponen que actualmente no hay especificaciones oficiales mínimas, es normal, el juego todavía no se ha terminado, tienen cosas que integrar y cosas que hacer aún Pero dicen que con lo que tienen hecho actualmente pueden jugar sin ningún problema en un ordenador de baja gama Con GPU integrada por lo que no necesitarás una gráfica muy buena Ahí mismo pone que entienden que la gente no va a tener grandes y potentes ordenadores Y que están construyendo el juego ya enfocado a poder correrlo un ordenador con especificaciones muy malas Esto es importante porque ya he leído más de un comentario de gente diciendo que este juego no le va a hacer rival a Minecraft Porque Minecraft lo puede tirar hasta una patata y este juego seguramente no lo pueda jugar nadie Y esto no es cierto porque es tan fácil como hacer un buen sistema de optimización Y poder poner que los ordenadores, o sea que tu ordenador puedas configurar los gráficos al mínimo Y que puedas correrlo a lo mejor con una distancia de renderizado muy baja o de visualización muy baja Aunque ya han dicho que en un ordenador patata, un ordenador con GPU integrada y que es de gama baja El juego se puede correr aún así con una distancia de visualización bastante buena Es obvio que cuando acabe en el juego el juego va a pesar más y a lo mejor tiene más efectos y todo eso Y a lo mejor va a costar más que lo mueva pero no pasa nada Irás a las opciones, pondrás una distancia de visualización menor dependiendo de tu ordenador Pero que no os preocupéis Además Minecraft está hecho con Java, o sea estoy hablando obviamente de la versión de Java Y Java es un mal lenguaje para hacer juegos óptimos Dudo mucho que Hite esté hecho con Java Creo que no han dicho nada al respecto de con qué lenguaje está programado Pero dudo mucho que esté hecho con Java Estará hecho con un lenguaje, bueno y tiene su propio motor Por lo que no tiene ningún problema en cuanto a eso Y vaya que va a ir muy bien Si os tira Minecraft seguramente Hite los vaya a tirar también Ahora tengo que conocer mejor el juego ya que algunos de los que estéis aquí todavía no habéis investigado No os habéis metido en la web oficial A lo mejor porque no sabéis inglés A lo mejor porque os da palo buscar las imágenes y poner a interpretar todo lo que hay Pero para eso estoy yo, para facilitaros la vida Hite va a tener un elemento muy importante Que son las dungeons, como sabéis va a ser un juego de construcción Va a ser un juego de supervivencia Pero quiere ir más allá que Minecraft Y quiere que nosotros cojamos nuestra espada, nuestra maza, nuestra lanza Con nuestros amigos y nos vayamos de aventura En este concept art que veis de fondo podemos conocer un poco mejor Cómo se entrará a Strandand Morras Actualmente no hay mucha información de qué ocurrirá dentro Cómo se organizarán Hay algunos concept art que veremos más adelante Pero información detallada no hay mucha Pronto seguramente salga porque por enero o por febrero van a empezar a hablar de ello Y yo supongo que va a ser un tema que van a tocar Y nada más hagan un post hablando sobre ello Voy a hacer vídeo así que recordad suscribiros para estar informados de todo Como podéis ver aquí las puertas van a ser muy grandes A escala como veis como 4 o 5 veces más grandes que un jugador Aparte serán vistas en el mapa No es algo que se vea ahora mismo en esta imagen en el concept art Pero hay otra imagen en la que se ve el minimapa Y podemos ver cómo pone que se marcan las puertas al dungeon de la historia y del mundo Así que esto va a ser marcado en el mapa Así que no habrá ningún problema Aunque son bastante grandes y seguramente se vean de lejos La puerta cuando lleguemos estará cerrada Pero al acercarnos se abrirá Y ya se mantendrá abierta Podemos ver varias maneras de abrirse Dos en específico que es una Que es como tendrá tres mini puertas Que dos que son las de la derecha y de la izquierda Se abrirán para arriba Y la del medio se abrirá para abajo Y luego esta que se divide en dos con puertas Una arriba y otra abajo Que se abrirá una para arriba y otra para abajo Haciéndolo ahí super épico Estos son dos maneras que están plasmadas en el concept art Tened en cuenta que es un concept art Esto después cuando salga a lo mejor No solo están estas dos Sino que hay más maneras de abrirse O a lo mejor han cambiado de idea Y se abre distinto Tenedlo en cuenta También podemos ver que hay un portal Bajo tierra cuando lleguemos a la dungeon Y también a la derecha podemos ver Que no tiene por qué estar bajo tierra Que puede estar Nada más abrir la puerta Está ahí directamente el portal Esa es mi interpretación No sé si es que la perspectiva engaña Pero a mí esa imagen me deja claro Que no Que es que el portal va a estar nada más entrar No es que el portal esté bajo tierra O sea que habrán como dos variantes Y podrían haber más Quien sabe Esto significa básicamente que ese portal Seguramente nos transporte Nos transporte a la mazmorra Lo cual me parece muy curioso Porque hay ya estructuras Que he visto en otros concept art Que no son mazmorras al parecer Porque esto es una mazmorra Los otros son estructuras que no tienen un portal Que son estructuras que son gigantes De lejos se ven torres O por ejemplo colmenas de bichos O cosas así Que imagino que habrán tesoros Pero no serán considerados mazmorras Así que vamos a separar Las mazmorras Que se entrarán con portales bajo tierra O con los portales al abrirse la puerta Y por otro lado Las estructuras gigantes con tesoros Que son otra cosa También en el concept art Podemos saber como van a ser generadas Estas estructuras Estas puertas Que básicamente se va a componer De dos bloques Uno que va a ser siempre el mismo Que son aquellos bloques Estos que veis con grabados Y cosas del rollo Y el otro que va a ser El material del que esté hecho el bioma Aquí se abre un debate muy importante Y es si los bloques De los que esté hecho esta puerta Se podrán coger Porque a ver Los bloques que son los que cambian Que son los de cada bioma En los que se ha generado Que cambia dependiendo del bioma Estos bloques seguramente sí Porque serán tierra, piedras, cosas así Pero los bloques principales de la puerta Los que son siempre iguales Los que tienen grabados Esto de aquí yo diría así de entrada Que a lo mejor no se pueden coger Aunque quién sabe Porque claro Es una puerta La puerta no creo que te la puedas cargar Además Las puertas tienen elementos muy importantes Como por ejemplo Las linternas Que son elementos Los cuales de entrada Serán de luz naranja Pero cuando hagamos Esa mazmorra Serán de luz verde Por lo que dudo mucho Que esos elementos Tú puedas cogerlo Porque son importantes Para la puerta Y si ya No se puede coger La linterna Ese bloque estará enganchado A un bloque Que serán los Los grises De los que esté hecho la puerta siempre Y estos bloques No creo que se puedan romper La verdad es que No tengo mucha idea De cómo lo abordarán En el desarrollo Pero tengo curiosidad Por saber qué pensáis vosotros Así que dejad en los comentarios Vuestra opinión Vale Y dejando atrás la Dungeons Que ya hemos sacado Todo lo que podemos sacar Del concept art Vamos a ir con Gaia La esencia De los elementos Gaia es algo así como La diosa Y creadora Del mundo en el que habitan Las criaturas de Hytale Y con el mundo En el que habitan Las criaturas de Hytale Me refiero a Orbeez Que en esta imagen Podemos ver un poco Los planetas Y tal Bueno las dimensiones Depende de cómo lo quieras interpretar Esta imagen Dice muchas cosas Y poco se ha hablado de ella Pronto haré un vídeo Hablando de Los demás planetas Hablando un poco de todo Pero hoy nos centramos En Orbeez Que es donde estaremos Nosotros Y donde habitarán Las criaturas Y es como la diosa Creadora de Orbeez No solo los humanos La representan Como la estáis viendo Sino que todas las razas Bueno todas no Pero por ahora sabemos Que tres La representan Muy parecido Y me resulta Bastante curioso Ya que normalmente Si hay razas distintas Si hay culturas distintas Suelen creer en dioses Distintos O dioses Que no representan Iguales O sea Todas las representaciones Son iguales Todas tienen Por ejemplo La flor característica En la cabeza Y a lo mejor Es porque esta diosa De verdad existe O sea No es como una representación De la creación No, no Es de verdad Que a lo mejor existe O existió en algún momento Y yo tengo la teoría De que a lo mejor Pertenece a la historia De Hytale Y ya lo veremos Estos son teorías Esto no está en el concept art Pero bueno Podemos imaginar todos cosas Pone que los Quibix Hacen representaciones De Gaia Con Los cadáveres De sus ancestros Ya que bueno Cuando mueren Esta raza Lo que ocurre Es que se hacen Árboles grandes Y claro Con el cadáver De sus ancestros Hacen estas representaciones En madera Más adelante También haré un vídeo Hablando de los Quibix Más a fondo Y de las demás razas Que hay en Hytale La parte blanca De su ropa Simboliza la luz Que es el elemento Primario de Gaia Las hojas verdes Representan la naturaleza Y las perlas Que son 5 Que están en sus coletas Es como la esencia De la magia Que compone la vida En el planeta El fuego La luz El agua El viento Y la tierra Y también hay unos Pequeños dibujos Que son de estatuas Gigantes de Gaia Que posiblemente Nos encontremos Por el mundo De Hytale Y nos podremos subir Hasta encima de ella Lo cual también Me hace pensar Lo que dije antes Esas estatuas Estarán construidas Con bloques A lo mejor Específicos de estatuas Y no sé si se podrán romper O podrán manipular Esa clase de bloques A saber Vale y para terminar Ya con este tema He de decir una cosa Y es que si hay Una diosa de la luz Que su elemento Primario es la luz Tiene que haber Un dios primario De la oscuridad Y puede ser Esto son conjeturas Puede ser que no sea así Que el dios De la oscuridad O la representación De la oscuridad Sea ese dragón De vacío Que vimos en el trailer Tal vez O tal vez no Y sea otro Pero yo creo Que si o si Tiene que haber Una representación De la oscuridad Y una representación De la luz Porque hay ya Otro concepar Donde se representa La oscuridad Junto a los demás elementos Y esta señora No tiene la oscuridad Por ningún lado Por lo que Va a haber Una representación De la oscuridad Ya lo veréis Y esto ha sido todo Recordad seguir La cuenta De la comunidad De Twitter Y Instagram De Hytel En español Para poder Ver esta información Cuando la vaya poniendo Y bueno Y cuando salgan noticias También lo comunicaré En Twitter Y haré vídeo Lo más pronto posible Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!